En vez de visitantes, hoy estuvieron presentes en el edificio municipal de Crystal City agentes del FBI y de otras agencias recopilando información y documentos pertenecientes a cinco funcionarios públicos de esta ciudad, la ciudad de La Espinaca, que fueron arrestados esta mañana bajo cargos de corrupción y soborno. No puedo dar detalles de la investigación, pero muchos residentes están contentos de que estamos aquí. Dijo el agente del FBI, Robert Seale. Ya estábamos cansados, ya gracias a Dios que vinieron a ayudarlos por muchas cosas que han pasado aquí. Hay mucha corrupción, puros compadres, amigos, tíos, cuñados y la demás gente bien pisoteada. Eran las taxas que subieron, el agua que subieron. Nunca compusían las calles, las calles todo el tiempo estaban iguales. La acusación formal se realizó en corte federal, entablando cargos en contra de estos cinco funcionarios públicos. Ellos son William James Honas III, administrador y abogado de Crystal City, Ricardo López, alcalde de esta ciudad, el alcalde subalterno Rogelio Mata, el concejal Roel Mata y el exconcejal Gilbert Urrabazo. Mr. Jonah y Mr. López comenzaron a abrir unos casinos. Hemos sabido que hemos tenido muchos problemas con los casinos, son como siete que hay aquí en Cristal. Y la gente sabe que son ilegales los casinos y dan dinero a la otra gente. De los cinco, dos fueron arrestados en San Antonio y tres en Crystal City y comparecen en la Corte Federal de Del Río, finalizó el agente.